¡Chacal! ¡Chacal! ¡Bienvenidos vivas! Vivo en el mundo Marcado por el signo del delito Todo me señala Nadie me pinta la mano, es mi niño yo creciente el abandono En mi inocencia lo ve para vivir, en este tiempo ya mi padre me dejaron Hoy en mi la sociedad me condenan Y a charles, para la gente, los amigos de Retiro Y la vaso, los amigos de Onte, la chora, Giovanna Amigos, déjate de tomar, déjate de beber, por esta mujer Amigos, déjate de tomar, déjate de beber, por esta mujer ¡Eso, cabezón! Amigo, deja de tomar, deja de beber, por esa mujer Amigo, ella te engañó, yo no leí, de tu corazón, olvida, olvida, que ella no te quiere, como la amas tú Olvida, 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 que ella no te quiere, como la amas tú Amigo, deja de tomar, por esa mujer Amigo, ella te engañó, yo no leí La gente Puente Piedra Amigo, deja de tomar, por esa mujer No me trajo su amor, ni ninguna condición Por eso nunca ya la olvidaré Por eso nunca ya la alejaré Amor y compromiso Que ella descansa por iglesia Y tampoco afirma de un par Pero me trajo su amor, sin ninguna condición Por eso nunca ya la olvidaré Pero me trajo su amor, sin ninguna condición Por eso nunca ya la olvidaré Por eso nunca ya la alejaré 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 Claro que sí, hola, hola Hola, hola Hola, hola Para la gente Puente Piedra Ay, ay, ay Buena guachín Para la guachín Para la guachín que dice aquí Grace, no Para qué más Grace Calín Producciones Ay, ay, ay Para todos mis amigos Que hoy nos acompañan Los diferentes barrios Para todos mis amigos Gracias